y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo del clasicazo de playstation alundra nos encontramos justo en el exterior de la mansión del fuego y bueno la terminamos en el vídeo anterior el objetivo cumplido tenemos la varita de fuego la cual pues la llevamos equipada podemos lanzar a una cierta distancia proyectiles de fuego ya no nos harán falta nunca más tener que levantar esos candelabros con los que hemos estado jugueteando en las últimas mazmorras barra sueños barra pesadillas que estuvimos haciendo en el vídeo anterior básicamente terminamos el sueño de mella terminamos de ver cuál era la historia de esta chica de esta trota sueños al fin y al cabo también puede entrar dentro de los sueños de la gente después estuvimos en el poblado nos dijeron que fuéramos a ver a nava y nos fuimos a verlo que era la casa que estaba al sur cerca de la playa nos dio esta especie de habichuela mágica que es la que tenemos en el botón de objetos la cual nos permite crear una especie de planta muelle no sé muy bien cómo llamarla la cual nos permite acceder a nuevos sitios y después nos fuimos a buscar a esta mansión de fuego y completarla apenas eran dos o tres salas era bastante sencillo en lo difícil era encontrarla teníamos que irnos hasta la esquina del todo del mapa tirarnos al mar en el mar íbamos entrando y saliendo de distintas de distintas lo diré a cuevas que habían por la playa hasta que al final dimos con una que nos permitía llegar hasta aquí vale en este momento cabe recordó debo de decir que todo lo que estamos haciendo ahora mismo a ver todo lo que estamos haciendo ojo la varita está y la mansión de hielo que es nuestro próximo objetivo digamos que entre comillas es bastante secundario no es obligatorio ahora mismo tener ni la varita de fuego ni la varita de hielo más adelante ya nos darán pistas en el pueblo o teóricamente nos darían pistas de ir a por esa varita de fuego o a por esa varita de hielo el motivo de hacerlo ahora es porque a partir de ahora vamos a visitar muchas zonas del a revisar a visitar nuevas zonas y a revisitar nuevas zonas del mapamundi entonces algunas de ellas no las volveremos a visitar nunca más de acuerdo por ejemplo nuestro objetivo es irnos hacia hacia el molino donde ahora pues ha habido una pequeña explosión y se ha abierto una cueva en ese lugar es al lado está el desierto un poco más al sur tenemos los acantilados hay muchas zonas que tenemos que teníamos cerradas y que no podíamos visitarlas y cofres que no podíamos acceder porque no teníamos o el fuego o no teníamos la habichuela ahora que tenemos estos dos objetos visitar el mapamundi no tendremos que ir específicamente a buscar esos cofres sino que simplemente mientras nos vamos desplazando e investigando zonas nuevas vamos descubriendo nuevos cofres no tendremos que ir específicamente bueno pues ahora que tenemos la varita vamos a volver a pasar otra vez por aquí para coger esto lo otro lo demás allá simplemente por esto vale el cofre que tengo bajo los pies de alumna era un tónico de fuerza el cual ya tenemos así que no nos hace falta y vamos a buscar que no sé muy en dónde está así a punto vamos a ver qué tal qué tal se nos da este si quiero ver cómo cómo hago funcionar el arma como arma en el juego nos deberíamos de ir hacia el norte eso lo tengo más o menos claro lo que no sé exactamente hacia dónde y bueno y rezar mucho de que con nosotros el palacio la zona de hielo que nos salga bien vale empezando mucho y muy fuerte en serio yo creo que tenía que haber sido por el otro lado bueno y digo que le recéis muy fuerte porque aquí es donde vienen los lugares estos que están loquísimos están la mazmorra de hielo tiene los puzles estos de empujar ya los vimos que en la pesadilla de klein creo que era si la pesadilla de klein ya vimos puzles de estos de compilares de esto qué es libro de agua vale ahora es más potente la magia de agua pero bueno la de agua creo que nos recuperaba toda la vitalidad no sé cómo llegar a ese cofre mira por aquí estaba estaba empujando diciendo a ver cómo coño se hace y él estaba por aquí van al condorado por los esfuerzos estaba empujando haciendo presión que era hacia la izquierda hasta que al final pues entrado vale seguimos buscando bueno tengo notas acerca de los puzles de mover como digo de mover joder como sale pilares de de hielo que hay varios obviamente en la mansión de hielo hay varios de estos y espero bien y que no trolear demasiado pasa es que no sé dónde está esta historia y me estoy mostrando un poco aquí tenemos ya esta es la zona de los puentes pero la zona de los puentes ya la tenemos completada es exactamente por dónde quedaba ah no espera esto qué es el libro de agua ah vale magia de agua de nivel 2 escudo de agua más rescate de hp vale antes lo que hacía era teníamos pergaminos ahora tenemos libros vale podemos conseguir libros los pergaminos los tenemos los parece ser que los libros los tendremos que encontrar por nuestra propia cuenta aquí lo que hacen es nos da nos recupera toda la vitalidad y nos da un escudo vale vamos lo dicho vamos a investigar un poquillo ah ostras otra cosa también tenemos que hacer ahora que he visto esto me acordaba no puede ser por aquí por la izquierda creo que esto estaba antes cortado con fuego con con no era arriba era más arriba creo que era por aquí arriba donde estaba cortado a ver por aquí vamos al al bosque de los muros que esto nada si es es fuerte pues que muy cuidado con los cuidado con los simios desprendidos vale ahora que en algún momento habrá que empujar la roca de arriba contra la de abajo se romperán las dos y por aquí podremos pasar pues por aquí no habíamos estado nosotros pero vivísimo ahora mismo no sé dónde está este palacio de hielo mira que dije en el vídeo anterior voy a buscarlo y tal pero dije bueno nada pues la gracia es que lo busquemos nosotros por nuestras propias mañas joder que no sé no sé llegar a él no sé llegar a él a esto que es oh perfecto un cantado de vida por el perdido bueno vamos por la parte de abajo esto es el bar esto que es aquí se encuentra la legendaria espada del rey snow del rey nieve que gracioso esto todo aquel que intente quebrantar este sello será tu 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 será tu 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 vale no pues 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 no soy perdón dijisto señoríe Vamos a darle un empujón A ver Dime que por aquí Playa No, no Deben haber ya demasiados objetos Ya me lío Bueno Aquí con el guante Podemos coger ese cofre Que había antes ahí Nada más prácticamente Otro halcón dorado Tiene que haber un momento En el que La tienda de Merrick Creo que es donde estaba Merrick Era donde nos permitían Quieto, 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 quieto En la tienda de Merrick Llegó un momento en el cual Nos cambiaban los halcones O cuando llegábamos a cierta cantidad De halcones dorados Nos los cambiaban por ciertos objetos ¿Qué cosa mansen del fuego? Es que un muro aquí no es La mansen del fuego está aquí Esto no Se juraría que estaba más a la izquierda Pero claro Aquí nada más que hay puentes Historias Y no sé muy pronto Qué meterme Oye, qué cabrón No, porque por aquí No es A ver, por aquí Por aquí Vale Sería por aquí Por arriba O por aquí Por aquí por abajo Por aquí por abajo No, por aquí por abajo Es para entrar a No, por aquí no es Si es, es por arriba Y tengo también mi sedia aquí A ver, señor Eres un árbol Y yo tengo una bolita de fuego ¿De verdad te vas a poner tonto conmigo? Volta dos veces Digamos bien Volta dos veces No tiene más alcance ¿Aquí cabía? ¿Aquí cabía? Vale, aquí hay un camino Pero esto no creo que sea Uf, qué susto me ha dado El tío cabrón Vale, esto luego es para subir Con la semilla Hace daño de área La varita No sé por qué me he vuelto a asustar Y hay que ser un poco tonto Este va a dejar algo Ahí está Un lingote Para mí que esto no me va a salir a mí rentable Pero bueno Ahí ha bajado de más Ahí ha bajado de más Y esto es cofre Esto es cofre Con un halcón dorado Obtención Tal vez sí que me ha asustado De verdad Cántaro de vida Está muy bien Pero no es lo que yo estoy buscando Me queda todavía El cofre de arriba Que no creo que tenga nada importante Viendo que ya nos han dado Un halcón y tal Vaya, este es bueno Vale, este no me interesa A ver Necesitamos un poquito de espacio Eso es lo primero que estoy viendo Para... Seguramente Seguramente Será mi fallo Este está muy guay Pero... Este está muy guay Pero... Ah... Tiene su ciencia, eh Parece una tontería Pero tiene su ciencia Lo de saltar Entonces es más fácil Si lo hacemos así Si es que soy gilipollas ¿En serio? Vale Pues nada Ahora vamos a brincar Un poquillo Tenía que haber ido colocando Las plantitas A su debido momento Ahora va a ser Un coñazo De la hoja Bueno, hay que tenerlo en cuenta Para futuros Puzzles o mazmorra No hay que estar pegados Hay que tener Un cuadro De distancia Para que nos entendamos Para poder lanzar La habichuela Si estamos pegados Al... 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 Cuenco este O como queréis llamarlo Pues no entra Espera aquí Para terminar Terminamos con uno muy bonito Este de aquí Así Así Es que es muy cerdo Esto, ¿eh? Vamos a seguir Investigando por esta zona Si encontramos algo bien Si no Volvemos al poblado Y continuamos Ya miraré yo Por mi cuerpo No es Ya digo No es imprescindible Estaría muy bien Tener Completar el El palacio del hielo Pero no es imprescindible Así que Como no es imprescindible Eso Tengo la sospecha Que me dejo algo Me queda un poco de nada Volvemos Volvemos otra vez al mismo sitio Realmente Me he perdido Completamente Así que Lo mejor será Que no hagamos Mucho más Porque por aquí arriba Por aquí arriba Por aquí arriba No tenemos Salida Aplausos Esta es la casa de Nava Desde aquí podemos llegar al poblado rápidamente Aunque en el poblado solamente tenemos que hacer Una cosa Playa De hecho ni siquiera nos haría falta entrar al pueblo Pero bueno, ya que estamos, pues entramos y ya está Solamente por comprobarlo Visitamos esta, no me interesa Visitamos la tienda Que es esta Simplemente para comprobar que no hay objetos nuevos Que no los hay Muchas gracias Vale, la idea es salir por el norte Salir por el norte Salir por el norte Y nos vamos a la casa del sepulturero Hola, ¿qué tal chaval? Hola Había Habían seis Bueno Lo limpiamos A ver Cuando el día surja de la oscuridad La luz alumbrará la noche Los nacidos de las tinieblas Perecerán en el resplandor cálido de la luz eterna No me acuerdo Tengo el código aquí Lo que no sé es si esto es de ensayo y error No, simplemente te dicen que es incorrecto Pues entonces no sé dónde está la pista Bueno, la verdad es que me da un poquito de rabia Pero bueno, tengo el código El código correcto aquí El código correcto es así Bueno, vamos a hacerlo para asegurar ¿Vale? Es Es Arriba a la izquierda Abajo a la derecha Luego sería Vamos a hacerlo de uno en uno para no liarla Este Luego este Luego este Y luego este Y este es el correcto El código correcto Nos dan el dije de Nava No sé si la pista la conseguiríamos donde Nava En la parte de abajo de Nava Algo así Tengo el código Pues lo hacemos Nos puede venir útil No sé si lo veremos aquí Sí Bueno Dije de Nava Aumenta el poder de defensa Neutraliza ciertos elementos Típico objeto que Nos puede venir bien en algún combate Que se ponga un poco feo Vale Esto por aquí Por aquí no tenemos nada más que hacer Podríamos intentar Ya que estamos de exploración en este vídeo Podríamos intentar ir hacia el norte Por aquí Por aquí Por si encontráramos algo interesante Aunque aquí solamente está esta casa Es la casa del minero Y por aquí arriba debería de estar La entrada a la mina ¿Es esta de aquí? ¿La entrada de la mina? No No Aquí tenemos un cofre Ya me acuerdo Este va a ser Hacemos apuestas Hacemos apuestas Un alcón dorado Era o cántaro de vida Alcón dorado Y me parecía demasiado sencillo Para que fuera Un cántaro de vida Voy a seguir echándole un vistazo Por aquí a esta zona A ver Cartelón Magiscar Pueblo de Hinoa Y el lago Aquí ya estuvimos liados Hace tiempo Buscando la entrada Magiscar Esto no sé lo que es El emblema de diamante Se ha tallado en el pedestal Ah mira Aquí hay que colocar los Los emblemas Pero son cuatro emblemas Eran siete Ah mira Aquí hay más Vale Ok ok Aquí hay que colocar los siete emblemas Yo veo seis A lo mejor no hacen falta seis Este sería el lugar Para el séptimo Esto no se veía Vale Otro lugar que ya tenemos Más o menos explorado A ver Aquí no hemos explorado un pijo Pero Pero ya sabemos Que hay por aquí Vale Ahí está la entrada Magiscar Aquí que tenemos Montaña Torla Aquí no hay nada No hay nada Allá abajo hay algo Pero no llegamos a ver Que es Y por lo visto No podemos acceder A él Que hay como se llega Ahí arriba Oye, pues el bicho este aguanta, ¿eh? Vale, tiene que haber Por narices tiene que... No, 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 el único pasadizo es de la escalera Qué cabrones Pero no hay forma de llegar a la... ¿Cómo se llega ahí arriba? Casa del hielo a la izquierda A la izquierda a la casa del hielo Pero no me digas qué es esto No me digas eso porque me matas Me matas muy fuerte Este es el templo del hielo que he estado buscando por el otro lado Pues me haría... Daño en el orgullo Ostras, pues... ¿Cómo se entra ahí? Además de que quiero que me toque dar toda la vuelta Me toca dar toda la vuelta Ante Llevo Cat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me líes, no me líes. Vale, 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 vale. Fuera. Vale. Vamos a ver si para variar no la cagáramos, ¿eh? Estaría, guau, de la hostia. Algo me dice que tenemos dos cofres. Este no me interesa. Me caigo, que me caigo. ¿Halcón? No, hierba. Vale. Ahora, no me lo digáis, no puedo volver aquí. Aquí hay una especie de huecos. Me parece que son muy, muy, muy para poder meterles una bomba. Vale, todo esto está cojonudo, pero no me lleva más cerca. Yo de ahí ahí no salto ni de broma, ¿verdad? No fastidies. ¿Y cómo me cargo yo esto? ¿Y cómo me cargo yo esto? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, llegaba ahí ni de broma. Ni tomando vitaminas. Ah, por aquí nada. Y volvemos otra vez al mismo sitio. Abajo. Pero es que, ostras, es que esto está altísimo. Bueno, por aquí se puede llegar, por aquí se puede llegar. Y ahora, ¡no, no, no, no! No, 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 no. Vale, parece que estamos Esto es Nirude, ¿no? La parte alta de Nirude El gigante Al cual tenemos que acceder Parece que todo va muy en cuestión De ir empujando unas bolas con otras Parece como la entrada a la mazmorra No fastidies que va a ser por aquí la entrada a la mazmorra Un poco heavy, ¿no? Ahí tenemos al señor Nirude Y supongo que tendremos que llegar ahí arriba del todo Miming, tenemos que proteger a Lord Nirude Aunque sea con nuestras propias vidas Viva Lord Nirude Por el honor de Lord Nirude Vale, por cierto, las mejillas del gigante Estaban hechas como de personas y tal Dame un mal rollo que te mueres Ya empezamos con las tonterías Ya empezamos con las tonterías Pues así no se llega Pues no, no se empieza desde aquí la mazmorra Se empieza seguramente para que hacerlo de abajo hacia arriba Pero si llegamos por aquí Creo que tenemos que empezar desde abajo Desde la zona del molino Aquí hay una cueva hiper sospechosa Tampoco podemos acceder Tampoco sabemos para que sirve eso Ese, no se Eso, eso que hay ahí Y todo esto está muy bonito Pero yo quería entrar a la, a la esta del hielo Que parece ser que ya la hemos encontrado Pero vamos, que no hay forma humana de llegar ahí Vamos a ver, aquí es donde ponía esto De a la izquierda, ¿no? A la izquierda la casa del hielo Pero tocando las narices Porque esto no será Nah, esto sería muy cerdo Joder Vale, estamos justo encima de la cripta de Lars ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, un cántaro de vida Me parece fantástico Pero sigo sin saber cómo llegar a esa zona Nada O ¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea de lo que tenemos que hacer Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué cabrones! Por eso había una... ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Ojo! ¡Que nos podemos ir al hoyo! ¿Nos podemos ir al hoyo? ¡Uf! Vamos a ver Aquí no hay nada que quemar, ni nada No, no, no Es que si empujamos más caemos Por aquí Aquí, aquí ya he encontrado el camino Bueno, encontrar el camino es una forma de decirlo, ¿vale? Ya está Ya está A tomar por el culo Si esto es el... La casa del hielo Esto que parecía que no tapaba nada Sí, es la mansión del hielo Bueno ¡Por fin! Por fin Después de buscarla justo en la otra punta del mapa Pero al final la hemos encontrado Cerca de la zona de la montaña de Torla Y ahora empieza el festival Aunque parece una tontería Pues aquí lo tenemos Bueno, si os fijáis Tenemos 1, 2, 3 y 4 Estos dos centrales los están pisando Vale Vale, yo los tengo numerados En este puzzle los tengo numerados Del 1 al 6 en vertical 1, 2, 3 por el lado izquierdo 4, 5 y 6 por el lado derecho ¿Vale? Así que esto sería 3 arriba 2 izquierda 1 abajo El 4 hacia la izquierda El 2 arriba Que es este que está aquí Y ojo Que pone 2 derecha Ok Ok Ahora me marca Que esto no lo entiendo Pero bueno Lo tengo aquí Es la chuleta Me marca que el 3 Que es este Sí, este es el 3 El 3 Lo mandamos a la izquierda No entiendo muy bien por qué Y ahora el 6 Arriba Izquierda Ah, vale Para hacer tope aquí Vale, ya lo he entendido Arriba Izquierda Tenemos Como podéis ver El puzzle es una auténtica salvajada Son 8 o 9 movimientos Si fallas 1 Tienes que volver a O sea Si haces uno que no es el correcto Tienes que volver a rehacerlo Y tienes 6 objetos movibles O sea A mí me parece una auténtica salvajada Este tipo de puzzles Para sacarlos Me parecen unos picos de dificultad Altísimos Es por eso que tengo anotaciones Para este tipo de cosas Si no ni de broma Bueno Avanzamos 3 puertas Venga Pues empecemos Por la izquierda Ah, vale Ya lo pillo Vale O sea Con la palanca arriba Tenemos Dos posiciones diferentes Tenemos las 4 puertas Las tenemos en las 4 puertas A la izquierda Abrimos 2 Y dejamos otras 2 En distintas Abajo igual Y a la derecha igual Pero son distintas posiciones Es cuestión de ir jugando Hasta que encontremos la correcta Esto es más Pues ya está Abajo Izquierda Es la solución correcta Vale Esta no Pues hemos tenido suerte A lo mejor Si lo hubiéramos dejado Hacia la derecha Una Pues hubiera salido Otro tipo de Vale No era Nada Nada del otro jueves Sigamos Vale Ahora Aumentamos la apuesta Porque tenemos Un banco Vale Tenemos una banqueta Y ahora tendremos que ir jugando Ostras Con la esta No podemos subirnos Ah No podemos subirnos A las estatuas Vale O sea Vamos a tener que hacer Un camino Con los seis pilares Para poder llegar Al cofre de ahí arriba Vale Bueno Las numeramos igual Uno Dos Tres Hacia abajo Y por la derecha Cuatro Cinco Y seis Esto sería Empezamos por la uno Abajo Claro Aquí ya no hay que hacer El puzzle Bien La cuatro Abajo Derecha También nos tiene que salir Bien el El poder Hacer los saltos Y tal Pero bueno Si no nos salen bien Los saltos Por lo menos No empujar los pilares Para no tener que repetir Vale Ojo aquí Ojo aquí Esta hacia arriba La cuatro hacia arriba Ahora vamos a por la tres Hacia arriba La tres De nuevo A la derecha Ahora La cinco Abajo Vale Más o menos Yo creo que esto incluso Puede ser que no haya Una solución única A esto Vale Y esta es la dos Y sería arriba Y derecha Bueno La idea sería Hacer esto Este salto Tampoco es complicado Ojo Porque no podemos saltar Hacia adelante Vale O sea no podemos La estatua nos estorba No podemos saltar Hacia adelante Saltando por encima De la estatua Es decir Este salto tiene que ser Derecha Y luego hacia arriba Y Llegamos Arriba del todo Y obtenemos La varita de hielo Por favor Bueno Bueno la varita de hielo Más de lo mismo Ahora lanzamos hielo Obviamente Congelaremos Lo que pasa es que Todavía no lo hemos visto O todavía no le veo Ningún uso útil No hemos llegado A ninguna zona Donde la varita De hielo Igual que la de fuego Si la hemos visto muchísimo Aquí no le hemos visto Ninguna utilidad De momento Vale Pues yo creo que Lo mejor que podemos Hacer ahora es Dejarlo En polino Creo que hay más cosas Que podemos hacer Escalamos por aquí Ah claro Ahora escalamos por aquí Escalamos por aquí Y nos dejamos caer Claro Esto tiene Todo el sentido ahora Ah bueno Y además Nos llevamos este cofre De gratis Bueno pues no nos lo llevamos Pero vale Entendido Vale Tendríamos alguna zona Que poder explorar En el desierto Y luego Lo que sería La parte de De los acantilados Estos de la desesperación Que además Son las dos áreas Que nos faltan Por Digamos que por explorar Una vez que ya tenemos Toda esta historia Podemos echarle un vistazo Si llegamos rápido Si somos capaces De llegar más o menos rápido A aquella zona Podemos echarle Un buen vistazo Que creo que por aquí No es Hay que bajar más todavía De hecho hay que salir Por el este Esta es la parte norte Del pueblo Que es la parte De la montaña Torla Y de Magiscar Entonces Tenemos que llegar A la parte este Del pago Ya sea por el norte O por el sur Pero hay que salir Por la parte este Esto es el pantano El santuario El mapa exterior Realmente Si nos paramos a pensar No es tan largo Eso sí Es muy rebuscado Muy intrincado Con muchísimos saltos Por todos lados Bla 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 Pero tampoco es Tan 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 complicado Todo esto Todo esto Debíamos de tenerlo Bastante sobado Así que no debería De haber problemas Por esta parte Esto sería la casa No, esto no es La casa de Merrick La casa de Merrick Está más abajo A ver, dame un segundo Aquí es donde tenemos Que continuar la historia Esto es La mansión de Tarn Ah, mira Por ejemplo Aquí tenemos otro sitio Donde poder colocar La castaña esta Y las habichuelas Tenemos este cofre Con otra con dorado Me gustaría llegar A la casa de Merrick Por si ya nos deja Vale Aquí llegaríamos Esto no lo podríamos Coger antes Que eran hierbas Y ahora tampoco Estamos a full de hierbas Vale Y ya que tenemos El garbancito puesto Podemos llegar aquí Quemar esto Y nos podemos llevar Este cofre también Oh, oh, oh Una semilla mágica Bien, bien, bien Eso me gusta Ya tenemos tres magias Ojo Ojo cuidadito Vale, gracias Molino de agua Desierto de la desesperación Pantano oscuro Y casa de Tarn Me gustaría llegar A la de Merrick Pero Será por aquí Ando un pelín perdido No sé muy bien Donde está la casa de Marras Esto no es El pantano está abajo Aquí, aquí, aquí Donde se ve ya La zona pavimentada Ah, bueno Si fuéramos por la playa Es verdad No me acordaba Si fuéramos por la playa Podríamos coger ese cofre Acabo de acordar De ese cofre también Y el Merrick este Bien, muchachos No vas a comprar alguna cosa O sea, este sigue con la tontería De que todo cuesta 10.000 Es que te ven por el culo Bueno, pues Llegará algún momento En que le quitemos la tontería A este tío Podríamos comprar los objetos De momento Vale, habría que llegar A la parte baja Vale, esto no lo podremos pillar Porque esto ya lo tenemos Algunos cofres Como si no se quedan abiertos Ni nada por el estilo Pues no sabes Los que has visitado Y los que no Obviamente este Pues va bastante claro Venga Halcón Sí, halcón Vale Y lo dicho Nos queda el desierto De la desesperación Y nos quedaría En los acantilados Son las dos zonas Así más grandes Que nos quedan Por explorar Y los acantilados Pues tampoco Me voy a matar demasiado En la parte de los acantilados Tampoco En el desierto Había una zona Recuerdo que había una zona Que no podíamos acceder Y tal No la recuerdo ahora mismo Entonces Habría que darse una vuelta Por el desierto No entrar dentro de la mazmorra Pero sí Darse una vuelta Por el desierto Sobre todo por la parte superior Que había Alguna zona por ahí Un poco extraña Pero bueno Nos hemos dado Un buen paseo Que buena falta Nos hacía esto Tendríamos que haberlo hecho Varias veces Cada vez que hemos conseguido Podríamos acceder A algún cofre A alguna historia Por ahí Medio oculta Medio secreta Vale Bueno Por este lado Claro Por aquí tenemos La entrada Tenemos el atajo Podemos hacerlo más o menos rápido Si queremos Hacerlo rápido Porque por aquí es Esto es acantilado Me parece que había que poner Se podía poner alguna semilla De estas Por aquí No recuerdo dónde Esto Ya lo intentamos Pillar Vale Vale Lo que más me interesa Es llegar a aquella zona Por aquí Creo que se podía poner Alguna semilla Aquí dentro de la tienda Imagino que nada nuevo Exacto Nada nuevo Vas a comprar algo Te quedarás parado Como un idiota Nada Siempre nos sale La misma animación Detrás de él No podemos pasar No podemos pasar No sale la animación No podemos pasar No me acuerdo Si había algo más Por ahí o no Vale Y ahora viene Otro de los secretos Que recuerdo Que estaba por aquí Que era este Nos caíamos A full Aquí No había nada Interesante Bueno Había un cofre Pero a la derecha Hay que hacer así Nos dejamos caer Colpeamos Cofre Cantar No Alcón Vaya Sorpresa Bueno Pues otro Alcón dorado más Y nada Voy a intentar Pegar cuatro saltos Por aquí Por la zona A ver si hay Juraría que había un sitio Donde se podía poner Una semilla Y lo único que nos faltaría Sería repasamos Todo explorado Ya os digo No vamos a hacer En ningún momento El 100% del juego Vamos a intentar sacar Todos los secretos Todos los halcones Todos los cántaros Pero bueno Por lo menos Vale No era como Querer hacerlo Deprisa y bien Para fallar Por lo menos enseñar Por lo menos Tenéis la sensación De que hemos explorado Lo máximo posible Que hemos podido explorar Luego si me he dejado algo Pues me he dejado algo ¿No? Pues joder Será que no me he dejado Historias Ese cofre de ahí No sé cómo se consigue Tontazo Fallo Si me dejo caer por aquí Aquí había un cofre Que era un lingote Este no lo había cogido Y se podía conseguir La primera vez Que vinimos Básicamente Pues yo estaba buscando Entrar por la chimenea Que esto era lo que yo Quedé Entrar por la chimenea He visto muchas cosas Muchacho Pero esto es nuevo para mí Ajá Nunca has visto a Papá Noel Era difícil abrir la puerta ¿No? Me imagino que ya sabes Lo que hago aquí Voy a la ciudad Recolecto basura La preparo Y después la vendo No me enorgullece Y te agradecería Que no se lo dijeras A nadie Puesto que casi No lo concibo yo mismo Te diría una cosa Si necesitas reparar algo Tráemelo Te lo arreglaré Gratis Vuelve a la tienda Ciudadanos Sabelo todo Bueno Pues ya sabemos Que este es como Una especie de herrero Si tenemos algo roto Él no lo puede arreglar ¿Vale? Como veis Nunca nos deja Traspasar la casa Y ahora me he acordado Que podíamos entrar Por la O se podía intentar Entrar por la chimenea Por cierto Acaba de darme cuenta De que tiene ataque cartado Cargado No sé Para qué servirá Pero Supongo que Con una nueva Intentona Vamos a echarle Un vistazo por aquí En plan rápido Hay un cofre Que simplemente Hay que dejarse caer Para conseguirlo Y no sé si es Ah no Es este de aquí arriba Este de aquí Ahora que hay que llegar De alguna forma De llegar ahí arriba Del todo Bla 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 La huela fuma Pues ya está Por aquí es Si nada Lo demás Ya está todo Más o menos hecho Aquí se consigue Otro cofre Una esencia maravillosa Manda huevos Vale Ok Lo vamos a dejar aquí En el próximo vídeo Lo he dicho Le daré un vistazo También rápido Si consigo encontrar algo Que creo que si hay algo Por ahí secreto En el desierto De la desesperación Bien Y si no Ya continuaremos Ya que Nos hemos desviado Hoy ha tocado Pasearnos por el campo Pero bueno Hemos conseguido El amuleto de nava Hemos conseguido Al final Por fin La varita de hielo Y lo he dicho En el próximo vídeo Haremos El desierto De la desesperación Pero entraremos Por el atajo Utilizando La capa de arena Pasaremos por debajo Del hueco que había Está aquí al lado Así que Si no os acordáis No habéis visto el vídeo Muy mal Los vídeos se ven Desde el primer Es una cosa Que Bueno Tampoco tengo Como decirlo Como mucha comunidad El canal es pequeño Es lo que La verdad es que Le tengo bastante curiosidad Por saber Cómo veis las partidas Si veis el primer vídeo Veis el tercero Veis el vídeo Que es a youtube Y mañana no O no O directamente Lo que habéis hecho Es Seguís una partida O lo guardáis En favoritos La lista de reproducción Entera Y poco a poco La vais viendo Como si fuera una serie Bueno Pues No sé Tengo curiosidad Por saber Cómo Cómo lo hacéis vosotros Yo sí sé Cómo hago Este tipo de gameplay Cuando los quiero ver De otros canales Yo sí sé Cómo lo hago Pero tengo curiosidad Por saber Cómo lo hacéis vosotros En cualquier caso No me enrollo más Que se está alargando Ya el vídeo demasiado Por aquí nos colaremos Nos daremos una vueltecilla Y después ya Iremos por fin Sí Continuaremos Con la Con la Con la historia Completa Con la aventura principal Continuaremos Teníamos ahí a Meya Que estaba esperando Para hablar con nosotros Ahí al lado del Molino Donde nos había salido Una nueva zona Así que Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo No se os haya hecho Demasiado pesado Tanto paseo Y tanta pérdida Nos hemos perdido bastante Espero Que os esté gustando Esta partida A Alundra Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo